Última carrera en la Oro, salimos muy atrás a ver si remontamos algo Hemos hablado con algunos que vamos a intentar tirar ¡Vaya, misil! ¡Vamos! Bueno Cuidado aquí Me están dando a mí también, tío, lo siento Efecto cordeón Vamos, vamos, vamos Vale ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga No abre mucho ahí, dejo mucho de la puerta abierta Tengo que cerrar más Bueno, alguien se salió de aquí ¡Hostia! ¡Vaya, hostia! A ver si lo es pillo Voy a frenar un poco ahí Para que estoy aquí, me manchao Creo que por atrás también, así que Para que pueda para adelante Aquí he intentado sobrevivir Vale, tío, adelante Madre mía, la que hay montada aquí ¿Dónde vas? Qué locura, mierda, he deslizado muchísimo Pasa, pasa, pasa Madre mía, la que había pasado al chungo, tío Va, tío Va, va Va, que remontas otra vez Así no se remonta ¡Vamos! Vamos El ucraniano ese, que me ha tirado fuera, madre de dios ¿Qué hace? Va, 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 Marc Esto es nuestro, puede estar en antarx Ojalá está detrás, un poco lejos Sí, ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Buah, sí que he notado ahí, tío Corre, 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 corre Va, en la subida En la subida lo intento más ¡Vamos! Venga, aprovechando Ahora sí, venga, chaval, es buena ¡Venga, chaval, es buena! ¡Venga, chaval, es buena! Venga, chaval, es buena Vale, Liana Muy lento aquí ¿Cuánto queda? ¡Ostia! Venga, va Como has hecho antes ¡Así! Y para aquí ¡Va, Marc! ¡Vámonos! Me dio la muñeca ya de tanto golpe que le doy, eh ¡Qué mal! Va, Marc, va, va, que lo pillas ¡Vamos! Vale, aquí se pone aprendiendo en carrera Esto ya es el polvo Vale, ahora clava esto ¡Claro que sí! ¡Una pelto! No lo pillo ya, eh Estoy tonto, tío ¡No queda aquí montado! ¡Corre! ¡No, no lo puso, no! ¡Ja, qué miedo! Bueno, no lo puso loco, no le puso ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡No lo puso de maíz, no lo puso! ¿Pero qué? Si no la llevo el día Si, 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 si Vamos Vamos